Los adoquines que usted siempre ha visto en el tramo entre la Municipalidad de Pérez Celedón y el Hospital Escalante Pradilla dejará su espacio a una cobertura asfáltica en los próximos meses. El estado de esta calle hace que se tome la decisión de cambiar de material. Esta obra tendrá un costo menor a los 100 millones de colones y se espera que esté lista durante el último trimestre de este año. El levantamiento que estamos terminando de pulir, y principalmente la parte técnica y números para cuantificar presupuestos, el tramo que se establece entre el hospital y la Municipalidad. Por lo menos preliminarmente podríamos pensar en unos 60, 70 millones de colones, la inversión que debe hacerse ahí. Hay que hacer una remoción completa del piso. Con la desaparición de los adoquines, que sabemos que los adoquines, si bien es cierto, dan mucha estética y se ven muy bonitos y lucen mucho en nuestras calles, definitivamente no son de alto tránsito y particularmente en ese sector tan transitado del hospital y en el que confluye tanta gente, yo creo que definitivamente tenemos que volver a lo que es el asfalto original. Ese es el levantamiento, la propuesta inicial que tendríamos para poder habilitar esa vía tan importante. Por el momento se realiza un bacheo mientras se espera un presupuesto que es analizado por estos días en la Asamblea Legislativa. Esos recursos que vamos a utilizar para lo que es ese proyecto de recarpeteo en ese sector vendrán incorporados en el dinero, en el tracto, que en este momento está en la Asamblea Legislativa, son alrededor de 500 millones de colones, que son los que corresponden a la plata de la nueva ley que nos transfieren a nosotros y que corresponden al tracto 2016. Son recursos que debemos incorporar en el presupuesto último, extraordinario de la Municipalidad y en el momento en que sean aprobados por la Contraloría, pues ya poder ser ejecutados. Yo creo que vamos a andar bastante ajustados de tiempo, pero la idea es tener el proyecto preparado para que en un tiempo récord, al menos creería yo que en el último trimestre de este año podamos tener adjudicados no solo ese proyecto, sino otros para poder alcanzar la mayoría de ejecución presupuestaria sobre esos 500 millones de colones, que es una meta. En la Municipalidad saben que esta calle siempre fue histórica por su diseño, pero al mismo tiempo son conscientes que el Estado es crítico y que se necesita una solución para los problemas que tiene. Lo que es el aspecto, sin embargo, también daría una mayor duración, empezando por eso, y además el tema de tránsito, que es quizá lo que más valoran nuestros técnicos, lo que es nuestra ingeniería, en el sentido de convertirnos hacia eso. Los trabajos de bacheo en las calles siguen por estos días, por lo que se les pide a los ciudadanos precaución y paciencia, tanto a los conductores como a los peatones. Gracias.